hola mis queridos amigos justo una querida amiga me envía un mensaje muy lindo hablando de karma y es verdad quien juega con fuego se quema es así por eso yo los invito a que actúen y obren bien tanto en pensamientos como en acciones porque eso determina a futuro los premios que el universo puede dar y haciéndolo de la forma contraria que puede venir el karma y es difícil de salir de ello así que les deseo todo mi cariño y aquí para ustedes alguien que les quiere mucho los amo mi cariño